Bueno, ya vimos cómo se puede efectivamente denunciar el video, se van a los tres puntos y se van a la parte donde dice denunciar y tenemos que poner infringe mis derechos, ya le coloco denunciar, esa es la forma en la que se puede hacer. Ya tiene cinco años, en su momento nunca tuvo difusión suficiente, pero aquí habla básicamente sobre el profeta Mohamed Salah, lo llama mentiroso y está pues aquí demostrando toda la parte más horrible que se puedan imaginar. Y bueno, bueno, dice que manipulan a la gente y bueno, vean ese tipo de cosas, por favor. Astagfirullah, que a los Buhana Bautala les dé la guía correcta, inshallah, amén. Pero por favor, se los suplico que lo hagan, por favor. Esto es el verdadero yihad, cuando uno ve algo malo y uno lo detiene. Ya tiene cinco años esto, pero no había tenido suficiente difusión, entonces les pido por favor que sigan los pasos para Kandahofiqom.